¿Qué cosa es opcional y no lo sabías? No me di cuenta de que no necesitaba gustar a todo el mundo. Una de las cosas liberadoras de ser mayor es que si no le gustas a alguien, es su problema, no el tuyo. Preocuparse por los parientes de sangre. Todavía intento averiguar si soy una mala persona por no querer a mi madre en mi vida, pero ella me ha dado pocas razones para quererla acerca y muchas razones para decirle adiós. Todo lo que extrañaría es el resto de su lado de la familia. Responder a las preguntas. Mis padres exigían respuestas a cualquier pregunta que hicieran. No aprendí hasta mis 30 años, viendo a mi marido abadir las preguntas intrusivas de sus padres que realmente no tenía que responder. Nadie podía mover mi boca y hacer que salieran sonidos excepto yo. Podía sentir con la cabeza y alejarme. Podía permanecer en silencio. Podía ignorar directamente. Tampoco tenía que mentir o engañar. Podía simplemente no responder. También puedes decirles que dejen de preguntar. Lo mejor que hice fue decirle a mi padre que dejara de hacerme preguntas intrusivas. Nos peleamos por ello, pero ya no lo hace. Tener una opinión sobre algo. A veces simplemente no sabes. ¿Existe Dios? No lo sé. ¿Están los humanos destinados a fracasar gobernando a los demás? No lo sé. Responder a las preguntas de la policía. Esto es una estupidez, pero anotar las lecturas del cuenta kilómetros y la cantidad de gasolina que se compra. Cuando crecía, cada vez que llenábamos el depósito del coche, mi padre anotaba en el recibo la lectura del cuenta kilómetros, la cantidad de gasolina que compraba y cuánto pagaba por ella. Hacía que mi madre hiciera lo mismo cuando llenaba el depósito del coche. Supuse que era algo que se exigía a los adultos, como hacer los impuestos. Cuando tuve mi propio coche, hice lo mismo durante mucho tiempo, hasta que me di cuenta de que no solo el gobierno no exigía estos datos, sino que literalmente a nadie excepto a mi padre le importaban. Me pareció sorprendentemente liberador tirar el recibo a la basura o a la guantera y olvidarme de él. Gastar mucho tiempo, esfuerzo y dinero comprando regalos para la familia que no los aprecia, o los vuelve a regalar, los devuelve o los cambia, o no los usa y nunca te los agradece. Dejé de hacer regalos a la familia hace unos 15 años y desde entonces mis festividades son libres de estrés. Lo hice hace años porque simplemente no tenía el dinero, y luego continué haciéndolo porque nadie parecía darse cuenta. No tienes que querer lo que todo el mundo quiere. A los 27 años era feliz con mi vida en solitario, sin deudas, en mi casa pagada, con mi trabajo de baja responsabilidad, haciendo las cosas frugales que me daban alegría. A los 33 años me encontraba en el camino de 17 años de matrimonio con una persona derrochadora, casas e hipotecas cada vez más grandes, vacaciones caras, cantidades ridículas de gastos en cenas fuera varias noches a la semana, ascendiendo miserablemente en la escala de cuello blanco, yendo a cenas, etc. Lo mandé todo a la mierda hace 3 años. Ahora tengo 54 años y vivo la misma vida que a los 27, en el mismo viejo condominio sin embargo, más feliz que un cerdo en la mierda. No me podría importar menos si todo el mundo piensa que soy un hombre niño. Estoy en una posición similar, pero sin el drama en el medio. Tengo mi propia casa, pagada, tengo un buen trabajo, sin problemas realmente. Pero una cosa que me ronda cada vez más por la cabeza es, ¿esto es todo? ¿Es así como realmente quiero pasar mi vida? ¿Hacer nada y luego simplemente morir? ¿Sin dejar ninguna huella en el mundo? No estoy seguro de tener una respuesta a esto todavía. Que la universidad se haya convertido en un paso obligatorio en la vida es un gran error. Embarazarse y tener hijos Sí, hablo en serio. Hasta que mi terapeuta me lo enseñó a los 16 años, realmente no sabía que el embarazo no es algo que simplemente ocurre. Todo lo que recibí de mi familia fue el discurso de aléjate de los chicos. No me enseñaron cómo sucede, así que vivía con el temor de que un día me despertara embarazada y no pudiera hacer nada al respecto. Fue un gran alivio cuando mi terapeuta me explicó lo contrario. Sí, la educación sexual no existía en las escuelas a las que asistí, y fui a cuatro distritos escolares. Sin embargo, mi familia sigue tratándolo como algo inevitable, lo que creo que explica mucho las circunstancias de mi familia. Crecer mentalmente Mi padre, muy respetado en muchos círculos académicos y profesionales, me dijo una vez que, un pedo nunca deja de ser gracioso, pero la madurez consiste en saber cuándo es apropiado reírse de él. Unas palabras sabias que nunca olvidaré. Tengo 36 años. La semana pasada fui al bar y descubrí que se podían tomar margaritas con azúcar en el borde. Pensaba que la sal era la única opción. Increíble, una revolución que cambia el juego. El azúcar estaba delicioso, por cierto. Lavado diario con champú Resulta que el lavado excesivo en realidad contribuye a los problemas, como el encrespamiento y la rotura, que los champús afirman que debes usar para solucionar. Me alegra saber que lo has solucionado. La gente me mira como si estuviera loca cuando les digo que solo uso champú una vez al mes, el resto del tiempo me lavo solo con acondicionador. Y no estoy diciendo que debas hacer esto, es solo lo que me funciona a mí. El pelo de cada uno es diferente. Haz lo que sea mejor para tu cabello. Como alguien que se lava con champú a diario, solo el acondicionador mantendría la grasa fuera, siendo que mi cabello se siente horrible después de dos días sin champú. Ese es un mito muy común. La cantidad de grasa que produce tu cuero cabelludo es completamente genética. Incluso probé la idea de lavarse menos el pelo durante más de un año seguido y nunca vi una reducción de la grasa que produce mi cuero cabelludo. El cabello y el cuero cabelludo de cada persona son diferentes. No te guíes por lo que dicen y hacen los demás. Las personas más jóvenes tienden a necesitar un champú diario debido a la grasa. Probablemente necesitarás menos a medida que envejezcas. Yo me lavo el pelo cada dos días y si trato de hacerle un tercero, se ve terrible. Me llevó un tiempo darme cuenta de que dar una oportunidad a los chicos raros y poco atractivos es opcional y no es algo que debo considerarse intrínsecamente bueno hacer. No lo entiendo, ¿por qué alguien querría estar con alguien que sabe que no le gusta? Tuve una cita hace poco, fue mal, ella era un encanto. Hice bien en conseguir una cita pero después ella fue como, no gracias. No podía imaginarme pidiéndole que lo intentara solo porque soy agradable. Yo no lo haría, así que ¿por qué alguien debería hacerlo por mí? Tu nombre. Siempre puedes cambiarlo aunque no lo hagas legalmente. Puedes entrar en un nuevo trabajo o escuela o lo que sea y decir que todo el mundo me llama X y la gente lo hará. Tener la misma opinión que tus padres. Entiendo que los padres enseñan a los niños buenos valores, pero ¿qué pasa si estos valores no son buenos? Como adulto, la cantidad de veces que estoy despierto cerca de la medianoche y pienso en que realmente quiero este o aquel bocadillo. Sé que hay una tienda de conveniencia que está abierta a mi alrededor y que está abierta a las 24 horas. Y aún así pienso que no, es la mitad de la noche y tengo que trabajar mañana así que no puedo salir y hacer esto. Y entonces me doy cuenta de que en realidad puedo hacer lo que quiera. Trabajo en un lugar donde cambio de turno cada cuatro semanas, tercer, luego segundo y luego primer turno. No fue hasta que empecé a trabajar allí que me di cuenta de que el tiempo no significa absolutamente nada y que puedo comprar cerveza a las 7 de la mañana si quiero tomar unas cuantas después de trabajar un turno de 8 horas. Celebrar las fiestas. No tener que preocuparse por decorar o hacer regalos en Navidad y similares es muy terapéutico. No tienes que celebrar. Son todas falsas de todos modos. Todo. Literalmente, todo es opcional. Todo tiene al menos dos opciones, a menudo más. Recuerde esto cuando alguien le dé un ultimátum. Decirle a ella que no. Sí, no entiendo eso. ¿Por qué no está bien que los hombres obliguen a las mujeres, pero de alguna manera está bien que las mujeres obliguen a los hombres? Eso es un desastre. Crecí pensando que los adultos siempre tenían razón. Ahora intento explicar a mis hijos que nosotros también estamos aprendiendo y que la mayoría de los adultos no son los más inteligentes. Estar al día con la cultura popular. A día de hoy no sé qué aspecto tiene ninguna de las Kardashian ni a qué se dedican. Todo lo que sé es el nombre. Patriotismo. Hacer las cosas perfectamente. Alfombrillas con un coche nuevo. El concesionario quería 300 dólares más por un juego de alfombrillas. Delante y detrás. Es un punto de regateo. Difícil si crees que no eres bueno regateando. Pero si has llegado a un precio con el que estás contento con el vehículo. Pide al concesionario que te regale un juego de alfombrillas para sellar el trato. Ropa interior. ¿Qué es lo que no sabías que era opcional? Deja un comentario y suscríbete al canal. Así que era. ¿Qué es lo que no sabías que era? ¿Qué es lo que no sabías que era?